La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto acompañarles el día de hoy desde este espacio saludable En el centro corazón de Quito, en el Parque de la Carolina La Feria Agroecológica, Arte y Cultura de la Carolina Lindo espacio para comer unos ricos caldos de gallina Y para llevar a tu casa la salud que los compañeros y las compañeras Producen desde sus huertos, desde sus chacras saludables Hasta tu mesa también saludable Muy buenos días Marcia Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas de escucha Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama Y pues muy contentos de estar en estos espacios Por supuesto si usted conoce de espacios agroecológicos De espacios saludables, de espacios donde no usen agrotóxicos Pues aquí estamos con todo gusto Y nos organizamos pues para visitarles Y por supuesto también les enviamos abrazos fraternos A todas las radios que también se suman en esta Minga Como es Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por supuesto por el canal YouTube Corapet Digital TV Que tan gentilmente retransmite este programa De la Minga por la Pachamama Y por supuesto también les enviamos saludos fraternos A todo el equipo de la Corapeno Que están también en los controles máster Como es Felipe Mosquera, Paul Salas Y en los sonidos Karina Torres Así es y este año, este espacio Cumple 15 años, las quinceañeras Los quinceañeras de llevar 15 años De estar llevando la salud, la vida El buen comer a la casa de los quiteños Así que les vamos a dar un fuerte abrazo Y a festejar esos 15 años desde aquí Desde la Feria Agroecológica Arte y Cultura De la Carolina Y bueno, con esto vamos a ver Qué nos tiene de sorpresas La Minga por la Pachamama En el día de hoy Así que bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad Y con quién tenemos el gusto Mi nombre es Soraya Lozano Soy parte de la Feria Agroecológica La Carolina Soraya, nos conocemos hace 15 años Aquí mismo en la Feria Agroecológica de La Carolina ¿Cómo has visto este proceso de 15 años De mantenernos en realidad así fuertes Y siempre presentes con la salud en Quito? Bueno, en realidad son 15 años Son 15 años que hemos estado aquí Atendiendo todos los domingos La Feria La Carolina Chusa, ha habido un avance bastante grande La gente ha acogido muy bien lo que es la Feria Nos viene, nos visita Y ha ido muy bien Qué bueno, oye ¿Y cuál sería tu mensaje para tus compañeros? Pero también para los amigos, amigas Caceritos, caceritas En este momento de cumplir 15 años Bueno, es una invitación Una invitación a que vengan a celebrar Con nosotros los 15 años de la Feria Que lo vamos a hacer en abril Le vamos a hacer un bombazo aquí Una gran fiesta Una gran fiesta Celebrando los 15 años Son 15 años Las quinceañeras, ¿no? Todos de 15 años Nos vamos a vestir de rosado Y qué rico, ¿no? Con además 15 años de rosado Pero además festejando el alimento sano Festejando los productos agroecológicos Y festejando la vida En el campo y en la ciudad Así es La invitación también a que nos visiten Todos los domingos De 8 de la mañana A 2 de la tarde A consumir y a comprar Nuestros productos agroecológicos Hay artesanías Hay frescos Hay elaborados Y hay comidas ricas Ajá Y los amigos, amigas Que quieran tener más información Para estar atentos Al gran festejo De los 15 años ¿Dónde pueden conseguirlo? Bueno, vamos a estar en las redes En todas las redes De la feria Entonces vamos a ir comunicando Poco a poco De cuándo va a ser El gran festejo Muy bien Y que vivan los cumpleañeros Que vivan Y que vivan los cumpleañeros Que vivan Que vivan los quinceañeros Que vivan Y avanzamos Andando entre los andes Y estamos con una amiga Muy buenos días Con quien tenemos el gusto Buenos días Mi nombre es Jessica Lochamín Somos de Cocotog El huerto Alpaciza Estamos aquí en la Carolina Todos los domingos De 8 de la mañana A 2 de la tarde ¿Y cuáles son los productos Que usted tiene aquí? Esos productos especiales Tenemos Lechugas 5 variedades de lechugas Verduras Como acelga Brócoli Coliflor Col Cilantro Apio Perejil Magui Col Brusela Ahorita que es en tiempo De Cocotog Estamos en tiempo De Choclos Frejo La alberga Y Zambos Zapallo Para que como ya se acerca La Fanesca Y en verduras Tenemos lo que es Chiloacanes Mirabeles Cuando es temporada Chirimoyas Igual que ya mismo Vienen las Chirimoyas Aguacate Limón Guavas Que ahorita estamos En producción De las guavas En rico En cosecha De las guavas Y tiene dos productitos Ahí que tiene Que son especiales ¿Cuáles son? El chamburo Que es como el babaco Que sirve para jugo En mermeladas O también para hacerse En cuáquer Reemplazándole A la manzana Chamburo Y el otro Y este es el tomate Taconazo Que es muy bueno Para hacer pastas Y tiene más carnosidad Que como el riñón Ah, o sea Es para hacer Pasta de tomate Póngase para Una tallarín Con tomate O Una crema De pollo Con tomate Ah, que rico Y nos contaron Que tenemos Estamos celebrando 15 años De este año De aquí De la Feria Agroecológica Arte y Cultura De la Carolina ¿Qué le parece Si manda un saludo Una invitación A todos sus compañeros Pero también A los caseritos Y a los caseritas Que vienen a visitar Aquí a la feria En estos 15 años Sí, que por favor Nos visiten En marzo Es nuestro cumpleaños De la feria 15 años Que hemos logrado Estar aquí Con los productos Orgánicos Y vamos a tener En marzo Un infinidad De programas Que por favor Nos visiten Y no olviden Siempre visitar La Feria La Carolina Que estamos De 8 de la mañana A 2 de la tarde Y por favor Que reciclemos Las fundas Para que sea Cero químicos Igual Muy bien Gracias Que vivan Las cumpleañeras Que viva Gracias Y seguimos En la Feria Agroecológica De la Carolina Muy buenos días ¿Con quién Tenemos el gusto? ¿Cómo estás? Mi nombre es Virginia Virginia Cuéntanos ¿Cuál es el producto Que tú ofreces Aquí en la feria? El nombre De nuestro emprendimiento Es la chacra Son embutidos artesanales Libres de conservantes Ofrecemos una variedad De productos También tenemos Bebidas probióticas Que rico Y para los que no sabemos Que son las bebidas Probióticas ¿De qué se trata? Las bebidas probióticas Son fermentos Son parecidos A la kombucha Pero estos están hechos En base a frutas Es decir Tenemos por ejemplo Jamaica y menta Tenemos también Guayaba y citron Tenemos Jamaica Jengibre Perdón Y mango Que rico Oye y de dónde vienen Los productos Que ofreces aquí Los productos Son hechos acá en el Ecuador Son de acá de Quito Los hacemos nosotros Oye y entonces Y vemos este La chacra Y son Como embutidos Estos embutidos ¿Por qué son saludables? Porque son libres De conservantes O sea ¿Qué significa eso? Es decir Libres de químicos Solamente tienen Sales Ya Para conservar En realidad Esos La carne Me imagino Sí Solamente para conservar La carne Pero No tienen ningún Tipo de procedimiento Químico Que te puedan alterar O Por ejemplo Hay embutidos Que duran un montón De tiempo Pero es precisamente Porque tienen Gran cantidad de químicos Y los tuyos ¿Cuánto más o menos durarán? 20 días Aproximadamente Y es carne Carne Sí Carne Chancho Carne de res Y carne de chancho Sí Ay que delicioso Rico rico Para probar Y entonces ¿Desde hace cuánto Estás aquí En la Feria Agroecológica La Carolina? Nosotros ya vamos A cumplir un año Ah son nuevitos Recién llegaron ¿Y cómo te han tratado Aquí los compañeros Los compañeros En esta Feria Agroecológica? Bien Bastante bien Hemos tenido Gran receptividad Qué bueno Y cuál sería entonces Tu mensaje Para los amigos Las amigas Porque te cuento Que la Feria Agroecológica Cumple 15 años En este año Entonces ¿Cuál sería tu mensaje Para tus compañeros nuevos? Y también para los caseritos Y caseritas Que vienen a comprar Para mis compañeros Que sigan creciendo Que sigan trayendo Todos sus productos Son bastante buenos Tienen una amplia variedad Matas Quesos Los vegetales Y para los caseritos Y caseritas Que vengan Y aprovechen Todos los productos Que son bastante sanos Orgánicos Y son de muy buena calidad Muchas gracias Y que vivan entonces Los quinceañeros Que vivan Que vivan Y seguimos andando Por los andes Aquí en la Feria Agroecológica De la Carolina Y vamos a otro stand Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rosa Carvajal Compañera Rosa Cuénteme ¿Qué es lo que tiene aquí En su stand Aquí en la Feria de la Carolina? Yo vengo con No traigo mucho Traigo papitas Queso, leche, huevos Así gallina de campo Fréjol Tierno O seco En los granos secos Traigo harinas Procesadas Por mis manos Y el queso Lo mismo Hago yo mismo Tengo vacas Y el milloco Quita Mashua Cuando hay No traigo Mashua Cuando hay No traigo Y hay Todas las hortalizas Que usted ve ahí Y así mismo La cebollita Que siempre sembramos Para la casa Y también traigo acá Oiga Y entonces ¿Y de dónde vienen Todos estos productos? De la De donde yo vivo De Cajas Cajas se llama Donde Esa para la comunidad Cajas De Eugenio Espejo De Cajas Pero pertenezco A Inbabura Ya De Cajas No arriba Alto en los andes En el alto En todo el redondel Unas cuadritas Hacia al lado Y yo vivo ahí Entonces de eso De eso vengo A vender aquí Y ya creo que estoy Como 12 años más Vean nomás Y me dijeron Que están de cumpleaños De 15 años De quinceañeras Este mes Este año Si ha de ser Porque yo no sé Cuántos mismas estamos Aquí Ya yo vine joven Y ahora ya estoy Ya 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 no Ahora sé Más joven Oiga Y qué le parece Si manda un mensaje En estos 15 años Desde De la Feria Agroecológica De la Carolina Arte y Cultura A sus compañeros Pero también A los caseritos Y a los caseritos Y a las caseritas Bueno compañeras Yo Yo les agradezco A todos los compañeros Que hemos estado Participando aquí Y así Ojalá Diosito nos tenga Hasta cuando Viva más Que nos dé la vida Muy bien Y entonces Que vivan los quinceañeros Que viva Y seguimos andando Entrar los andes En la Feria Agroecológica De la Carolina Y estamos con una amiga Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Mi nombre es Janet Salazar Mi emprendimiento Es Nutrigal 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 ¿De dónde? ¿Qué es Nutrigal? ¿Y de dónde vienen Estos productos? Nutrigal Es comer sano Mis productos Son sanos Elaborados Con cosas Todo normal Sin químicos Sin nada de eso Ajá Y son panes Galletas ¿Qué más tenemos Aquí en Nutrigal? Tenemos Pancitos Pancitos de dulce Tenemos las galletitas De coco y miel Tenemos lo que es Las empanadas De queso Panela con queso Tenemos el pan Multicereal Que ese es el pan Que más se vende Aquí en la Feria Rico pan Multicereal Oiga ¿Y desde cuándo Está usted aquí En la Feria? Yo ya voy Como seis años Aquí en esta Feria Qué bueno Oiga ¿Y qué tal La recepción Con los compañeros La recepción Con los caseritos Las caseritas? Bueno La relación Con mis compañeras Es muy buena Y yo aquí Ya tengo Caseritos Que directamente Vienen Y ya los llevo Vean nomás Y en estos seis años En realidad Este espacio De la Feria Le ha aportado Al emprendimiento ¿Cómo ha sido Esa relación? Sí Prácticamente Es como Para hacerme Yo la propaganda Entonces yo Por ejemplo No solamente Estoy aquí Entonces Tengo ya Otros Espacios Donde Nutrigal Tiene ya Sus productos Oiga Y entonces La Feria Está cumpliendo 15 años Este año Le cuento ¿Cuál sería Su mensaje Para los compañeros Para las compañeras Y también Para los caseritos Y caseritas? Bueno Sería Que Vengan Nos sigan Visitando Porque aquí Encuentran Todo saludable Y a un buen Precio Y un feliz Cumpleaños Para nuestra Querida Feria Feliz Entonces Que vivan Los cumpleañeros Que vivan Y seguimos Con más Minga Andando Entre los Andes Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Hola Buenos días Mi nombre es Silvia Almachis Soy representante De la huerta urbana De la Argelia Nuestros productos Están Producidos En el suroriente De Quito Paralela A Simón Bolívar Allá somos Un grupo De mujeres Que ha incluido La familia Para trabajar Y proveer Alimentos Súper sanos Que bueno Oiga Que Quito Tenga sus propios Alimentos Súper sanos Y Que es lo que tiene Aquí Para ofrecer A los caceritos Y caceritas En la Feria Agroecológica De la Carolina Por ejemplo Estamos en este momento Cosechando el romanesco Es una variedad Entre brócoli Y coliflor Que puede ser utilizado En ensaladas En cremitas Un salteadito De verduras Y tenemos Como mujeres Sabemos que diariamente Necesitamos tomate Cebolla Pimiento Para nuestros alimentos Pues podemos Distribuirlas De manera saludable Oiga Y 15 años De la Feria Agroecológica De la Carolina ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Un mensaje Para los caceritos Pero también Para los consumidores De la feria Para nosotros El cultivar sano Es no solamente Alimento Sino también Es parte de nuestra vida De nuestra energía De nuestro cariño Que les ponemos Así es que son 15 años De darles nuestro cariño Nuestro talento Nuestras ganas De seguir viviendo Así es que Qué felicidad Para nosotros Tener 15 años Trabajando para ustedes Y también Pues a mis compañeritos Nos mantengamos Así Trabajando unidos Muchísimas gracias Y que vivan los quinceañeros Que viva Y seguimos Con más Minga Y estamos Con el lugar De la belleza De la Feria Agroecológica De la Carolina Con quien tenemos El gusto Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Elielpi Soy parte de Munayqui Elielpi De Munayqui Cuéntanos ¿Desde hace cuánto Están aquí Con sus productos De belleza En la Feria Agroecológica? Estamos hace unos Cinco años Cinco años Ya en realidad ¿Y qué son los productos Que ustedes ofrecen? Bueno Nosotros tenemos Una alternativa De productos De higiene Cuidado personal Belleza Como maquillaje Medicina natural Y aromaterapia Son productos Que puedas ponerte Sin ingredientes tóxicos Como derivados Del petróleo Paravenos Disruptores endócrinos Entonces son Productos Como Con Perdón Con tradición ancestral Y que buscan Como reivindicar Lo ancestral Utilizando cosas Como manteca De cacao Plantas Agroecológicas Cera de abejas Aceites De extravírgenes Plantas Oye Y este espacio De la Feria Agroecológica De la Carolina Para el emprendimiento Para ustedes ¿Qué ha significado En estos últimos Cinco años? Bueno Fue muy chévere Poder entrar Porque Sentimos que La cosmética natural Justo Es lo que falta Para la agroecología Que se habla mucho De los alimentos Sin pesticidas Pero a veces Falta también Como decir Todo lo que uno Se pone a la piel Si son tóxicos Va directo Al torrente sanguíneo Entonces Fue lindo Poder entrar Y que nos consideren Como productores Agroecológicos Después del SPG De inspeccionarnos Que nuestros productos Cumplan Con normas O sea esto Libres de pesticidas Libres de De ingredientes Nocivos Y luego Es lindo El punto También porque Estamos rodeados De la naturaleza La Carolina Árboles La gente que viene acá Mucha gente viene Con un poco De conciencia Pero también Otra gente llega Y es bonito Como poder Comentarles Compartir Que se cuestionen Que es lo que Compran Que se cuestionen Lo lindo De comprarle A un productor Y que es lo que Injieren También Oye Y bueno Cumplimos O sea se cumple 15 años De la Feria Agroecológica De la Carolina 15 años Que para un adolescente Puede ser toda Una vida ¿Cuál sería Tu mensaje Para tus compañeros Compañeras Aquí en la feria Y también Para los caseritos Caceritas Que visitan Aquí también La feria Bueno Para nosotros Primero es un honor De ser parte De la feria Estamos muy contentos De que la feria Lleve este mensaje De salud De soberanía En el alimento En lo que se pone En la piel Y les diría A mis compañeros Que no Nunca bajemos Los brazos Y sigamos Como entusiasmados En dar este granito De arena A la construcción De un mundo mejor Y a la gente Le digo Que venga A festejar Con nosotros Los 15 años Que queremos Que sean Muy especiales Y Que esto Es como Un movimiento La agroecología Es como Un movimiento Que lo que busca Es llenarnos De salud Es como un poco No sé si ir en contra De la comida rápida De la comida así Pero si es como Un movimiento Que busca Salud Y reivindicación De nuestras prácticas Ancestrales Así que les invito A que vengan A que nos visiten Y a que vengan A festejar Los 15 años 15 años Que vivan Las quinceañeras Que vivan Y seguimos Andando entre los andes Y muy buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? Ah Tiene gusto De Encontrar Con la señora Rosa Luachamín Compañera Rosa Quince años De la Feria Agroecológica Quince años Que usted ha venido Trayendo estos Deliciosos productos Aquí A la gente de Quito ¿Cuáles son Esos productos Que usted comparte Y desde dónde vienen? Yo vengo De Cocotó Tengo Más Tengo Entendido En este momento En trabajar Con mote Hecho O sea Leña Cocino a leña Y tengo Tengo Choclo mote 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 pelado Frejol O alberg Con fritada O con chicharrón Mmm Que deliciosos Con ají de pepa De zambo Ají de pepa De zambo Caceritos Caceritas Invitados todos y todas Acá a la Feria Agroecológica Si usted quiere probar Un delicioso mote Con pepa de zambo Y Quince años Cumple la feria Compañera Rosa Su mensaje Para sus compañeros Pero también Para los Caceritos Caceritas Que visitan La Feria Agroecológica Arte y Cultura De la Carolina Yo sí Me siento satisfecha De invitar Que ya estamos cumpliendo Los quince años De la feria Que vengan Muchos Muchos Caceritos Para Poder Conocer Y para Que nos gusten Nuestro producto Que nosotros Elaboramos Así tostaditos Con pepita de zambo Chahuarmisque Horchatita Chichita de jora Guavas Aguacates Chirimoyas Fréjol Panamito Fréjol Magolita Fréjol Zarandaja Fréjol Panamito Negro Traemos Toda clase De Fréjol Este Fréjol Bolón Grueso Para poder Y ya mismo Sale Los choclos Podremos Traer Choclos Muchas gracias Compañera Rosa Y que vivan Las quinceañeras Que viva Y seguimos Con más Minga Y ahora Estamos En el espacio De las plantas Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Muy buenos días Mi nombre es Rubén Carlos Sama Estamos encargados De este espacio Que se llama Bior Bior Exactamente Y estamos Ya en esta feria Más o menos Dos años Participando Con algunos Productos Que tenemos Acá Bior Este espacio De las plantas Y Bior ¿De dónde viene Este gusto Por las plantas? Bueno En realidad Este negocio Este emprendimiento Viene de parte Lo trabajamos con mi novia Entonces ella Entonces ella tenía Ya un vivero Ella es ingeniera agrónoma Entonces trabaja En estas partes Y al momento En que vine acá Porque ella Trabajaba en la costa Vine acá Pues y dijimos Emprendamos en esto También que Tú ya tienes experiencia Y yo puedo colaborar En alguna parte Eso es lo que va Que bonito Oye Y entonces ¿Cuáles son los productos Que tú tienes? Bueno En lo que nos enfocamos Principalmente Son en plantas de interior Tenemos algo de exteriores Y uno de los productos Que más realizamos Es terrarios Justamente Los que pueden observar acá Son pequeños microsistemas Cerrados Que funcionan autónomos Es decir No necesitan riego Como las otras plantas Sino que ellos generan Su propia humedad Generan sus propias condiciones Y automáticamente Viven en sus botellitas Por años Entonces Para los caseritos Que escuchas Que no pueden ver Los terrarios Son unas botellas Tapadas con corcho De vidrio Transparente En donde tienes Una capita de suelo Me imagino Un suelo vigoroso Fuerte Y arriba Plantas Plantas diversas Sí Justamente O sea Es una técnica En realidad Que se emplea Se genera Tienen unas capas Y entre ellas Tienen unos filtros Para que no Si directamente Colocamos lo que es El sustrato Se van a podrir Entonces Tiene ahí una serie Es una técnica Que tiene una serie De capas Y de esta manera Generan Garantizamos Que las plantas Que están en su interior Puedan vivir tranquilamente El corcho También nos ayuda A generar Un intercambio Con el aire Entonces no es totalmente Impermeable Sino que es permeable Y permite que este También se genere Ahí su propio microsistema Un poco para que respiren Me imagino Y también me imagino Que necesitan luz Si exactamente No necesitan luz No necesitan luz directa Por el hecho De que como es el vidrio El vidrio también refleja Y genera quemaduras En lo que va Necesitan estar Estos en interior Funcionan perfectamente Que reciban algo de luz Funciona muy bien Entonces esto es un ideal Para oficinas O espacios cerrados En donde quieres tener Algo de verde En tu espacio Entonces siempre es importante Que tengas una planta En tu alrededor Chévere Muy lindo Oye Y en estos dos años Que han estado aquí En la Feria de la Carolina Cuéntame Cómo ha sido La recepción De los compañeros De las compañeras Aquí en este espacio Bueno Como grupo en realidad Como personas Tenemos nuestros pensamientos Diversos y todo Pero sin embargo Es un buen grupo Realmente Justo se están divirtiendo Es un grupo tranquilo Ya una vez que nos conocimos Y todo Tratamos de generar Lo mejor Para el espacio Porque la idea Es tratar de A la vez Dar una oferta Interesante al público También que sea rentable También para nosotros Entonces En eso se trata De enfocar Los esfuerzos Como colectivo Que tenemos Y tratar de dar Básicamente Respuestas Hacia los clientes Toda la feria Está enfocada en eso Hacer algo diferente Algo limpio Para cada uno de nosotros Nuestras plantas Son iguales Son plantas libres De todo químico A diferencia de otras Que por lo general Suelen llegar los clientes Y nos dicen ¿Saben qué? Compré en tal cadena De supermercado Una planta Llegué y me duró dos días Y se murió Y eso es lo que va Entonces nosotros les decimos Que uno de nuestros compromisos También con la meta principal Que es de la feria Que es agroecológica Pues es manejar también Estas plantas De una manera más responsable Entonces nosotros buscamos Buscamos todas las plantas Que estén adaptadas Estén libres de todo químico Y eso sí sea la garantía En que tú llegues a tu casa Y no se te van a morir Chévere Oye Y para los caseritos Los visitantes Tal vez un mensaje En estos 15 años De la feria agroecológica De la Carolina Bueno Primeramente Agradecerles Gracias por el apoyo Que nos han dado Nos han brindado Siempre Esta cobertura En las buenas Y en las malas Han estado aquí fielmente Y después de ese agradecimiento Invitarles a que sigan Visitándonos Semana tras semana Que consuman Que consuman Nuestros productos Que sabemos Que de alguna manera Garantizamos De que están libres De un montón de químicos Y eso es importante Para la salud Entonces agradecerles Por eso Y que siempre van a ser Bienvenidos aquí Entonces que vivan Los quinceañeros Que vivan Que viva la feria Y seguimos Con más minga Y ahora En el lugar Más dulce de la feria Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Hola buenos días Bienvenidos Y bienvenidas A la feria agroecológica Arte y cultura La Carolina Y con quien tenemos El gusto Con Miguel Morejón Es mi nombre Miguel Morejón Y que es lo que tu Traes A este espacio Tan saludable De la feria agroecológica Arte y cultura De la Carolina Yo traigo dulzura Dulzura Claro 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 La miel de abeja Ay que rico Y de donde viene Esa deliciosa Dulce miel de abeja Esta viene Del pasochoa De la distribución De las faldas Del pasochoa Ahí tenemos Tengo pues Una chacra agroecológica Y hago permacultura Bioconstrucción Y apicultura ecológica Apicultura ecológica Es decir Que esta miel Se diferencia De otra miel Que no es agroecológica Claro que si La miel Digamos La producción Convencional En apicultura Pues si hay Unas diferencias Por ejemplo En el caso De la apicultura Convencional Se hace recambio De reinas Cada año Eso significa Matar a la reina Y poner una nueva reina Eso es una práctica Un poquito cruel Digo yo Porque son seres vivos Que merecen respeto A la vida Como todo ser vivo Se les da antibióticos Se les da químicos Para tratar la barroa Entonces utilizo Métodos naturales Tengo un plan De jubilación De reinas Entonces Claro Porque las reinas Viven más o menos De tres a cinco años Habitualmente Y Aquí lo que hacen Es cambiar cada año Justamente para tener Niveles de producción Entonces es un enfoque De explotación De las abejas Lo mío Es de cuidado De las abejas Ahí por ahí Van las diferencias Vea que interesante Oye Y Ya quince años De estar viniendo aquí Todos los domingos A este espacio Como un corazoncito Saludable En medio de la gran ciudad De Quito ¿Cómo te sientes? ¿Cómo han pasado Estos quince años? ¿Cuál es tu mensaje Para tus compañeros Pero también Para los vecinos Y vecinas Que vienen a consumir Aquí en la Feria Agroecológica De La Carolina? Bueno El tiempo ha pasado rápido Y No nos hemos dado cuenta Ya han sido quince años Quinceañeros Uy Quinceañeros Imagínate Vamos por la fiesta rosada Sí, sí Y ha pasado rápido Y claro Al principio No era todos los domingos Hacíamos ferias Organizábamos Cada tantos meses Después ya fue cada mes Después fue cada quince días Y pues Desde hace algunos años Ya hacemos todos los domingos Entonces hay un público cautivo De gente que busca Productos saludables Por un tema de salud O También por una Por conciencia Por aportar Al cuidado del planeta Entonces hay de las dos Tendencias Digamos Pero yo sí creo que Una propuesta como esta Debería estar la gente Los quiteños En fila Acá Y eso no pasa Entonces sí me preocupa Que Falta mucho por hacer Por generar Por construir conciencia Por polinizar corazones En nuestro En nuestros quiteños En nuestro pueblo Falta todavía Entonces no No toda la gente Busca este tipo de productos Y hay el mito De que Ah que es más caro Pero si se ponen a ver Pues O sea Si se lleva un tomate Lleno de químicos Versus un tomate Agroecológico Hay una gran diferencia ¿No? Y todos los productos Mismo que tenemos acá Son productos saludables Garantizados Tenemos un SPG Un sistema participativo De garantías Que es mucho mejor Que un registro sanitario Totalmente Que hay un proceso social De construcción Donde participan Varios actores Y por lo tanto Pues Es más contundente Que un simple Registro sanitario Que muchas veces No se cumple A cabalidad Y los parámetros Además de exigencia En la producción agroecológica Son muy altos Entonces eso es lo chistoso Que a los que Hacemos las cosas bien Nos ponen una serie De trabas Y exigencias De ahí Los que cultivan Conquímicos Pues nada Vendan nomás Como quiera Les dan hasta créditos Y todo Debería haber Para los que hacemos Las cosas Para cambiar el mundo Para cambiar el paradigma Debería haber incentivos Debería haber apoyo No hay No hay Desde los gobiernos Desde los políticos No hay Entonces Esto lo hacemos Desde la sociedad civil No creemos en Papá Noel Ni en los políticos Sino que pues Desde acá Vamos construyendo Un cambio de paradigma A pulso Difícil no En realidad Estos 15 años Sin embargo Estar aquí presentes 15 años De forma constante Es un mérito ¿Cuál sería entonces Esa invitación Para los amigos Las amigas Para que conozcan Este espacio saludable En Quito La invitación sería Que cada vez Que van a comprar algo En un supermercado Revisen las etiquetas Vean que están comprando De donde viene Y que contiene Si son palabras raras Rarísimas Que no pueden pronunciar Pues sospechoso Vengan Consuman acá Algo natural De la pachamamita De la tierra Hecha con cariño Por manos de agricultores Agricultoras Con conciencia Y así pues realmente Con la compra Van a aportar A un cambio En el planeta Porque cada Cada persona Tiene el poder Del bolsillo Que realmente Es lo que hace La diferencia A quien le están Dando la plata A una transnacional De cualquier otro país O a un campesino Ecuatoriano Que está haciendo Las cosas Con cariño Y bien hechas Entonces que vengan Que se pongan La mano en el pecho Pues hagan conciencia Y la otra En el bolsillo derecho Y saquen el billetito Pues y vengan A aportar A un proceso Importante Cotidiano Diario Para cuidar La salud De su persona De su familia De su comunidad Y también Del planeta Felicitaciones Y que vivan Los quinceañeros Que vivan pues Muy bien Y seguimos Con más Minga Estás escuchando Minga por la Pachamama Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Muy buenos días Yo me llamo César Momalieta Y venimos Y venimos Del oriente Compañero César ¿De qué parte Del oriente Viene? De Archidona Sí Archidona De ahí venimos De parroquia San Pablo Y cuáles son los productos Que viene trayendo Aquí para la Feria Agroecológica De la Carolina Nosotros acá traemos Todos los productos De la zona Que es del oriente Entonces como por ejemplo Yuca Verde Los guineos Todo Como jengibre Limones Y cúrcuma Papachina Todos los productos Que tenemos nosotros Allá en el oriente Le traemos todo Y vienen todas las semanas Sí Todas las semanas Estamos aquí Ya siete de la mañana Sí ¿Y desde hace cuánto Fue que comenzó A venir acá a la Feria? Yo Digamos Con mi esposa Estamos aquí Como siete años ya Siete años Estamos trabajando Con los productos De la zona Que es del oriente Sí ¿Y qué tal Venir acá a la Feria A este espacio? ¿Funciona o no funciona? Porque viaje largo Me imagino Sí Claro Nos toca dejar Toda la pereza Como quien dice Y madrugarla Y nosotros salimos Dos de la mañana Ya de la casa Entonces nosotros ya En el tumbaco Estamos como Seis y media Y claro que sí Nos resulta Pero De ley nos necesita Es un carito propio Para traer más productos Es que si no En los buses También es Les estropear Los productos De caro en caro Entonces Estoy en esa espera A ver si Para el próximo año Ya a ver si Consigo un carito Propio Sí Ay qué buena cosa Qué buena suerte O sea que más bien Dicho que le vaya muy bien Y que pueda conseguir Ese carrito Y qué le parece Si hace una invitación A todos los caseritos Las caseritas Para que vengan a consumir Acá en la Feria Agroecológica De la Carolina Estos productos De la Amazonía Entonces nosotros Le invitamos a todos Los caseros Que están Por aquí Acercando Nosotros queremos Que vengan más Caseros Para Para que conozcan Los productos De la zona Porque otros Otros caseritos No conocen Entonces preguntan Qué es esto Entonces nosotros Explicamos Que nosotros Traemos productos De la zona Digamos Sin químicos Son Productos Naturales Entonces Digamos Yo con mi esposa Le invitaríamos A los caseritos Que vengan A conocer El producto Del oriente Y sabe que La Feria Agroecológica Cumple 15 años Este año Están de quinceañeros ¿Cómo le siente? ¿Cómo ha vivido En estos años Este acompañamiento Con los compañeros? Para mí sería Un orgullo Ver el comercio A todos los compañeros Vendiendo Y entonces Para mí sería Un orgullo Para estarnos Aquí todos Con todos Los compañeros Y Como estamos Cumpliendo Quince años Y sería Para mí es Estarse Orgullosamente Aquí en la Feria Y usted Habla ¿Cuál es su idioma Materno? Mi idioma Es como es Este Kichwa Sí ¿Y qué le parece Si les manda Un saludo Entonces En Kichwa A todos los compañeros Y compañeras De la Feria Muchísimas gracias Y que vivan Entonces Los quinceañeros Que viva Y seguimos andando Entre los Andes Aquí conociendo Más emprendimientos En la Feria Agroecológica Arte y Cultura Que este año Cumple en quince años Y muy buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? Mi nombre es Hugo Boada Yo Tengo como producto Principal Los quesos Elaborados Con leche de cabra Elaboramos Queso crema de cabra En forma natural Luego en distintas combinaciones Con hierbas Y otras especies También tenemos Quesos que se hacen madurar Como superficiales Tipo brie Le llamamos El otro Camanfort Luego Requesón Requesón mezclado Con cebollín Yogurt Queso feta Que es una especialidad De queso Griego Y quesos maduros Y también un queso ahumado Que es un último aporte Dentro de la diversidad De productos que tengo Vean nomás En realidad Porque cuando empezamos Hace quince años Más o menos No había tanta variedad De quesos Había solamente Los quesos más frescos Y ha ido creciendo Ha ido desarrollándose Esta actividad ¿Cómo le has visto En estos quince años? ¿Este espacio de la Carolina Ha funcionado No ha funcionado ¿Cómo le has visto? Sí, bueno Ha sido un espacio Que ha tenido Momentos De bastante auge Digamos Inicial Y luego También se ha visto Bastante competencia Por otros Emprendimientos En otros sitios De tipo Agroecológico Seguramente Orgánico también Y Luego hemos sido Afectados Por la pandemia Con lo cual Sí bajó bastante Nuestras ventas Sufrimos bastante En ese tiempo Y ahora Estamos recuperándonos Poco a poco De esta De los años Pasados ¿No? Esperamos Recuperar Los niveles iniciales Que teníamos Ese es un poco Nuestra meta Como emprendimientos En la Carolina Vean nomás Ha sido toda una vida 15 años ¿No? 15 años Ya es como toda una vida Para un adolescente ¿Cómo le sientes Este espacio? ¿Cuál sería tu mensaje Para los caseritos? Pero también Para tus compañeros Compañeras De aquí De la feria En este espacio De haber estado Ya 15 años Constantes Ofreciendo La salud Para los quiteños Y las quiteñas Sí Bueno Mi mensaje principal Es perseverar En ofrecer Una buena calidad De productos Perseverar En Hacer Que la gente Sienta Que valore más Lo que es producción Orgánica Y saludable Y en ese camino Es hacia donde Tenemos que orientarnos Perseverar Y también Animarse a probar Estos productos ¿No? Queso de cabra Fresco Pero también Ya maduro Rico ¿No? Que ha ido desarrollándose En este espacio Muchas gracias Qué gusto Vernos En los 15 años Y Que vivan los quinceañeros Que vivan Y que beban Y seguimos andando Entre los Andes Estamos ahora Con un compañero Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Buenos días Yo me llamo Ángel Aro De la comunidad De Tolontag Parroquia Pinta Provincia de Pichinche Oiga compañero Ángel Cuénteme Qué delicias trae Para aquí Para la Feria Agroecológica De La Carolina Para acá traigo Todo lo que produzco Por ejemplo El tostado Que es procesado Venimos traiendo Unas variedades De tostado El mote La alberja La alberja tierna El melloco La papa También El zapallo Tomate cherry Incluso la tortilla Del maíz Hecho con zapallo Chocho También Ajo Y Tomate de árbol Tomate de riñón Zucchini Pepinillos Y todo lo que es La hierbita De sal Oiga Y Abec Desde hace cuánto Está participando Aquí en la Feria Agroecológica De La Carolina Estamos participando Más o menos Los doce años O que estamos De cumpleaños Entonces Desde entonces Ahí estoy Desde ese momento Vean nomás Quince Quince Compañero Quince años Si eso es La que estamos Por hacer Los cumpleaños Acá Oiga y en estos Quince años Como le ha visto Este espacio De venir Casi semanalmente Casi desde hace Quince años Acá a la Feria Agroecológica Bueno un poquito En sí O sea Lo que nos Lo que es Es una fuente De trabajo También para nosotros Porque podemos También comerlo sano Y también venderlo sano Y salir a la ciudad Y también disfrutar Con la gente Más de todo Del campo A la ciudad Eso es lo que Nosotros ofrecemos Lo que producimos Y estamos acá Muy bien Oiga O sea Desde hace quince años Ha valido el esfuerzo Entonces de venir acá Les ha ayudado A sostenerse A seguir produciendo sano Sí O sea lo que sí En verdad nos ha gustado O sea nos ha dado Un realce En la familia Asunto económicamente También Y también el consumo Nuestro Que bueno Oiga Aprendizajes En estos quince años Aprendizajes Sí Manejarlo bien Los cultivos Por ejemplo En producir agroecológicamente A manejar Todo lo que En sí Los abonos Manejar también Los violes Y también hacer Insecticidas naturales Y también conservar Las semillas Eso lo hemos hecho Durante estos años Muy bien Y entonces ¿Qué le parece si Hace una invitación A los amigos A las amigas Un poco para que Se animen a venir a conocer Este punto saludable En La Carolina En Quito En la Feria Agroecológica Arte y Cultura De La Carolina Amigos y amigas Les invitamos acá A participar en la Feria A La Carolina Estamos todos los domingos De siete y media A dos de la tarde La atención Es personalizada Y también Con mucha Con mucho respeto Y les invitamos Que se acerque Muchas gracias Y que vivan Entonces los cumpleaños Que vivan Y seguimos andando Entre los andes En la Feria Agroecológica De La Carolina Y venimos al mundo De las setas De los hongos De los micelios Y con quien tenemos El gusto Bueno, buenos días Mi nombre es Marisol Simba Marisol, cuéntame ¿Cuál es el producto Que tú ofreces aquí En la Feria Agroecológica De La Carolina? Bueno, aquí en La Carolina Ofrecemos una variedad De champiñones orgánicos Dentro de ellos Tenemos la variedad De champiñones blanco Conocido Tenemos el crimine O portobelo bebé Tenemos el sombrilla O portobelo gigante Que es el crimine Le dejamos una semana más Dentro de la cama Del invernadero Y ya se hacen gigantes Tenemos el hongo ostra En rosado y plomo también Que ya se nos terminó También producimos en shiitake Pero el shiitake Lo traemos cuando hay Cuando hay lo traemos También tenemos Escabeche de champiñones Puedo ofrecerlo Dentro de aquí De La Feria de La Carolina Que rico Los hongos Estos seres Tan numerosos En el mundo Y tan deliciosos Para comer Oye Y desde cuando Estás tú aquí En la Feria Agroecológica De La Carolina? Estoy ya Tres años Aquí en la Feria Eres jovencita Nueva Recién llegada Sí, pero Me parece como Que estuviera Mucho tiempo atrás Del hecho de que Somos productores Del campo Y compartimos Y tenemos Las mismas ideas Y las mismas ganas De sacar adelante Entonces me siento Parte como que Fuésemos ya de años Sí, ¿no? Y en estos tres añitos ¿Cómo has visto Este movimiento De tener este espacio Saludable Para los quiteños Y las quiteñas? ¿Y cuál sería tu mensaje? Pues ya que la Feria Agroecológica De La Carolina Está cumpliendo 15 años De estar así Constantemente Ofreciendo salud El mensaje que sería Es que invitarle A todos los quiteños Y quiteñas Y también Las personas Que son fuera De provincia Y también personas Que son fuera De otros países Que nos visiten Que aquí es Son productos Que son del campo Directo del productor Y decirles que Aquí lo que producimos Nosotros son Productos orgánicos Naturales Que invitamos Es a un cambio De salud Nosotros los del campo Queremos dar es salud Para ustedes Y lo que queremos Es que ustedes Nos apoyen Para seguir cultivando Esta salud Los hongos Es una alternativa A lo que es la carne Damos una alternativa De vida Una alternativa De salud Una alternativa De cambio También para protección De la naturaleza Ya ve Ahí están Esas delicias Si usted no se ha animado A probarlos Pues puede venir Acá a la Feria Agroecológica De La Carolina Y comenzar a conversar A ver cómo se los prepara Cómo los puede consumir Tal vez un mensaje final A los caseritos A las caseritas Para que vengan acá A visitar La Feria Agroecológica De La Carolina Bueno un mensaje Para todos y todos Los caseritos Y caseritas Que vengan a la Feria Agroecológica De La Carolina Que aquí hay productos sanos También de paso Les invito También a que vengan Consumir Visiten el stand De los champiñones Tenemos una gran variedad Que es un producto Orgánico natural Y que es producido Por una ecuatoriana Una campesina De la parroquia de Pintac Vengan y disfruten Que desde el campo Sí podemos producir Así que Invitados todos y todas Y seguimos Con más Minga Estamos aquí ¿No? En este espacio saludable Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Soraya Lozano Y soy de la finca Agroecológica La TAMIA Finca Agroecológica La TAMIA Que está Constantemente Durante 15 años Aquí ofreciendo salud A los vecinos A las vecinas Del parque De la Carolina De Quito Soraya cuéntame Estos 15 años ¿Cómo los has vivido? ¿Cómo ha sido Este espacio? ¿Cómo? ¿Cuáles han sido Los aprendizajes En realidad En este En este entorno ¿No? De salud Aquí en la Feria Agroecológica De la Carolina Bueno Los aprendizajes Han sido algunos ¿No? La gente Que viene aquí Y ha ido Entendiendo Que consumir Productos sanos Son buenos Para la salud Y no te lleva Cada rato Al médico ¿No? Entonces Sí Ha sido Un espacio Chéverísimo Para tener La relación Entre Consumidor Y el campo El campo Y la gente Que viene acá Es chévere Hemos tenido El agrado De estar ya Con gente Que empezamos Hace 15 años Con ellos Clientes Que son fieles Y que siguen Viniendo hasta ahora Qué bonito Oye ¿No? Como dicen Lo más difícil Es tener Estos clientes Fieles Sin embargo Este espacio Saludable Ha logrado Mantener Como una cierta Fidelidad De los clientes Y vamos viendo Cómo seguimos Creciendo Cómo seguimos Teniendo más hijos Cómo seguimos Envejeciendo Pero en realidad Siempre alrededor De este espacio De la salud Este espacio Para la finca Tamiya Ha sido bueno Ha sido como Un incentivo O cómo le has ido Viviendo Bueno ha sido Muy bueno Mira Hay clientes Que han visitado Mi finca Y chévere 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 Porque nos gusta Que la finca Nuestra está abierta Para que vayan Y conozcan Y vean Cómo producimos Hemos ido A más de eso Agrandando la finca La finca Está Bastante grande Ahora Es una finca Totalmente integral Porque tenemos Nuestras vacas De las cuales La leche Viene acá A la venta Hacemos yogur Mantequillas Gui Entonces procesamos Todo lo que es Leche Tenemos cerditos Que viene la carne Acá Gallinas Que viene la carne Para acá Bueno también La Tamiya Se agrandó Porque estamos También en Guayaquil Tenemos las ferias En Guayaquil Entonces sí Ha ido Agrandándose La Tamiya Qué bonito O sea Mejor dicho Como que esta semillita Que se pone aquí En realidad Es como que Sigue expandiéndose Tal vez no aquí mismo Pero como que se Espergea Por otros lugares Así es Así es Sí Ya digo Con las visitas De la gente De la gente Que nos compra Se ha ido De boca en boca Conversando Que sí Que les gusta Entonces sí Hemos tenido Bastante acogida Tanto aquí En La Tacunga También Y en Guayaquil Entonces sí Aquí empezó también Bueno en La Tacunga Más Pero aquí también Los 15 años Que estamos Ha sido Muy buenos Para la Tamiya Qué bueno Y en realidad Sin embargo Ha habido así como momentos También como difíciles Uno de esos momentos Difíciles Desde la pandemia Creo que ese fue Uno de los más difíciles ¿Cómo respondió Este espacio De La Carolina Frente a ese momento Difícil? Bueno Claro Nosotros angustiados Dijimos Uy La producción Se va a quedar Se nos va a ir Y nos vamos Se va a dañar Se va a poder Y bueno Pero la ventaja Es que los clientes Tanto de aquí Como de Guayaquil Nos contactaron Y nos pidieron Canastas a domicilio Entonces nos movimos Mucho 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 Y empezamos A entregarles A la gente De aquí Abastecerle Nuestro producto Si Guayaquil Hubo una muy buena Acogida Guayaquil Mandaba Un camión Que es de la feria Que tenemos allá Mandaba un camión A recoger En la finca Y iba llevando Fue Si O sea Al mismo tiempo De que Estábamos temerosos Fue una época Que fue buena Para la venta Qué bueno Oye En realidad Entonces en este espacio De esta alianza Entre el campo Y la ciudad Estos espacios De feria Estos espacios Saludables En realidad Se van construyendo Como estas alianzas Más fuertes Más sostenidas Que parece simpático Que dan una respuesta Interesante En estos momentos De crisis Si así es Así es La gente Respondió muy bien Y ahora A lo que abrimos La gente igual Regresó a comprar Y ha ido aumentando La Carolina Sí Ha ido creciendo Y creciendo Y estamos felices Porque sí Estamos Y contentos En el sitio Que estamos Qué bonito Entonces Qué te parece Si mandas un mensaje A tus compañeros De la Feria Agroecológica De la Carolina En estos 15 años De convivir En este espacio Semanal Bueno Agradecerles A todos los compañeros Que están aquí Poniendo su hombro Vienen todos los domingos De 8 a 2 de la tarde Sí Gracias a ellos Se ha ido saliendo La feria Bueno En realidad Pocos estamos Los que empezamos Verás Pocos estamos Los que empezamos Pero ha ido Aumentando la feria Con nuevos feriantes Hay nuevas cosas Nuevas novedades Y vamos a Y vamos a seguir Incorporando Emprendimientos Para seguir agrandando Qué bueno Oye Entonces Que viva la Feria Agroecológica De la Carolina Que viva la feria Son 15 años Y hay que festejarlos Sí Entonces Estamos atentos En realidad Para ver Cuáles son Las novedades Para festejar En estos 15 años De la feria Así es Gracias Y les estamos Esperando Para festejar Muchas gracias Y seguimos Con más Minga Que viva la feria Que viva la feria Que vivan Los quinceañeros Gracias Quienes son autoridades Tienen la responsabilidad Ética A un desarrollo A un desarrollo adecuado No solamente A las que han decidido Las autoridades Deben ir en concordancia De estos derechos Realmente lamentamos Están publicitando Están publicitando Queremos es lo mejor Para los niños Queremos proteger La salud De los niños Entonces No lo podemos hacer Si las autoridades No apoyan Y no están conscientes Del problema Que están generando Gracias Así es Vamos a buscar Más ikona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas